El comandante del séptimo distrito de policía de Cartago aclaró algunos aspectos del hecho que tiene conmocionada a la ciudad de Cartago con el abuso sexual que se registró esta semana a dos menores de edad. Según la información oficial, la pareja se encontraba en el sector conocido como la Loma de las Cometas frente al barrio Santa María. Allí, donde desde las 7 de la noche fueron abordados por un sujeto que con arma de fuego los intimidó y procedió a mordazar al joven de 19 años y luego abusó de la jovencita de 15 años. Huyó del lugar y posteriormente la adolescente desató al joven y dieron aviso a las autoridades. Se nos presenta el día martes entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche en un sector conocido como la Loma, ubicado entre los barrios Pinares, Argos y Laureles. Allí se nos presenta una pareja que se encuentra en este lugar, una niña de 15 años y un joven de 19 años, que se encuentran en este sitio. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, según lo manifiestan los jóvenes, son abordados por un sujeto de testrigueña, quien vestía con gorra y ropa de color oscuro y quien al parecer tendría una cicatriz en su cara. Próximamente, cuando tengamos más detalles sobre las características de este sujeto, las daremos a conocer a la comunidad. El hecho se presenta, repito, dolorosamente en este sector, donde se encontraba la pareja de jóvenes y al parecer el sujeto esgrime un arma de fuego y los intimida. Allí después procede a violentar sexualmente la niña de 15 años en presencia del joven de 19 años que está con ella. De este hecho se conoció aproximadamente a las 11 de la noche, de 11 y media de la noche, cuando la pareja llega a un centro asistencial donde se le atiende, donde policía judicial de infancia y adolescencia, nuestro equipo de responsabilidad penal para adolescentes, atiende el caso y se activa toda la ruta de atención, tanto para la niña de 15 años como para el joven de 19. Estamos a la espera de que las instituciones encargadas de hacer los estudios, los análisis, los exámenes, nos arrojen los resultados, pero hasta el momento se tiene de que solamente la niña fue violentada sexualmente y del joven no se tiene certeza de que haya sufrido algún tipo de lesión. Por ahora la policía trabaja en las características del criminal para posteriormente darlas a conocer a la ciudadanía en procura de poder dar con su paradero. Estamos también realizando los patrullajes por estos sectores críticos donde sabemos que la delincuencia puede llegar a actuar, pero también demandamos de la comunidad que sean nuestros ojos en la calle, que sean nuestro apoyo para poder nosotros actuar con más contundencia. ¡Gracias!